¡Suscríbete! Aquí bailamos, aquí gozamos El número se llama la cumbia ¡La cumbia atraviesa! ¡Vámonos! ¡Qué bonita cumbia! ¡Se llama la cumbia atraviesa! ¡Fanático! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que suene la cumbia! ¡Y que suene la cumbia! ¡Lumbia atraviesa! ¡Qué sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los galácticos de la cumbia! ¡Y que suene la cumbia! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Andrea Cazabrosa! ¡Andrea Cazabrosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y dice Fanático Una cumbia traviesa Ándele con mucho sabor Simplemente impresionante Vámonos inicio Y acá se va Mira que se va la cumbia Mira que se acaba El Internacional Fanático De Lalo Marina, ¿a qué te gusta el tequila? Marina, ¿a qué te gusta el tequila? Marina, ¿a qué te gusta el tequila? También me gusta 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 Bueno, señoras, señores, amigos Todos los equipos ya Seguimos adelante por supuesto con ustedes hoy En esta programación Súper, súper, súper especial También me gusta En esta programación Nada más y nada menos Sí, señoras Y en el bautizo De la pequeñita Alison Marina, ¿a qué te gusta el tequila? También me gusta 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 Gracias.